Chavos, ya es lunes y hay que darle duro a las noticias de nuevo porque arrancamos desde la edición. Ya tenemos más que definido el panorama electoral para 2018 en Yucatán y al respecto, Mauricio Vila Dosal, actual alcalde de la ciudad, dijo que el PAN tiene todo para recuperar la gobernatura y afirmó que de alcanzar este objetivo sería un nuevo reto para él tras gobernar la ciudad de Mérida. Hay zapatos grandes que llenar así que ya veremos qué pasa. Por otro lado, el PRI recibirá mañana en el Estado la visita de su candidato a la presidencia, José Antonio Mead, quien se reunirá con la militancia de su partido en Ismaquit. Y en el Estado se han hecho las cosas bastante bien, pero a nivel nacional quienes dirigen el país nos han dado puro atole con el dedo y lejos de ayudarnos han perjudicado la economía de los más de 110 millones de mexicanos. Ejemplo de esto es la gasolina que actualmente es un navajazo a nuestras carteras y el gas doméstico que ha subido más de 20% en la región pasando de los 320 pesos por un tanque de 20 litros en enero a más de 380 pesos al día de hoy. Y eso no es nada porque en el resto del país está mucho peor. Y según la teoría, para que estas cosas no sucedan, se ha creado un sistema anticorrupción a nivel nacional y a nivel estatal también, desde luego, cuyo comité de participación ciudadana estará formado por cinco integrantes que ya han tomado posesión de sus puestos y que se han comprometido a no fallarle a los ciudadanos yucatecos. Ojalá que esto no sea como todas las promesas políticas y se encarguen de llevar la ley y la transparencia hasta sus últimas consecuencias. Y ya se dio a conocer, ahora sí, por parte de Peña Nieto, el documento que avala la apertura de la zona económica especial en el Puerto de Progreso. Esto fue durante un evento en el estado de Oaxaca con la asistencia de nuestro gobernador. Ya es un hecho y mañana les estaremos dando todos los detalles. Y en las nacionales pasaron muchas cosas. Peña Nieto por fin aceptó que no cumplirá el 100% de las promesas que hizo en campaña, de esas que firmó, ¿se acuerdan? Bueno, todo esto mientras Rubí, la quinceañera famosa, celebraba su cumpleaños número 16 en un pueblo que a un año de haberse convertido en el centro de atención internacional, sigue sin drenaje, sin agua potable y sin telefonía. Este es mi país, este es mi gente, qué hermoso de veras. Y en el mundo, Trump anunció una estrategia de seguridad nacional que recalca su enferma necesidad de crear fronteras y pone a Rusia y a China como sus rivales a muerte. Por otro lado, utilizó su poder de veto para impedir la aprobación de una solicitud oficial de las Naciones Unidas para que Estados Unidos dé marcha atrás en el reconocimiento de Jerusalén como actual capital de Israel, para que dejen de haber problemas. Y yo sigo sin entender cómo este señor sigue vivo. ¡Chamacos! Hasta aquí las noticias. Ya se pueden ir a sus casas a descansar y a tomarse dos aspirinas para que todas las noticias de hoy no les den dolor de cabeza. Yo ya me tomé una caja y me dope con cuatro sobrecitos de té de manzanilla como buena señora. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Punto Medio y como Antonio Burgos MX, que seguramente mañana habrán más noticias y tú y yo tendremos una cita aquí en Desde la Edición. ¡Bye!